¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí con esta cuarentena nos ponemos más creativos, hice una cancioncita Ahí para los amigos de grupos, a ver si le pueden poner musiquita Este, nada más es la pura letra, pero ahí lo voy a poner en un tonito más o menos, pero dice así Se llama, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, y dice así Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como sé que tendré que pasar Por un doce y también por la carne, la bocina y en el celular Poner pura música con ganas, para oír y también pa' cantar Hablaré a mis amigos por Whatsapp, veré memes también en Facebook En Instagram pondré una foto, y un video también en TikTok Para esperar que quede la lumbre, hasta videollamada en el Zoom Con música de banda y norteñas, y al último hasta José José Pondré unos videos en Youtube, para aprender a cosas a hacer El karaoke y también unos chistes Para ver ya después de comer Ahora sí son las carnes asadas, porque ya no puedo ni invitar A familia ni a mis hermanos, ni siquiera para platicar Ahora sí este coronavirus Enseño a valorar y a extrañar Quedo con cariño, digo, ahí se me ocurre eso Hay que ponerle música a ver, ahí estamos Gracias, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!